Pausa el video y dime cuál de estas es tu respuesta. Para resolverlo tenemos que ocupar el binomio al cuadrado, porque aquí veo que este es 2 más 1 y este es 2 por 1. 3 menos 2 raíz de 2 es lo mismo que 2 menos 2 raíz de 2 más 1. Lo puedo ver como raíz de 2 menos 1 al cuadrado. Raíz de 2 al cuadrado menos 2 por raíz de 2 más 1 al cuadrado. La expresión de arriba la podemos ver entonces, raíz de 2 menos 1 al cuadrado en raíz. Aquí es donde todos se equivocan porque cancelan estos y dicen que esto es raíz de 2 menos 1. El detalle está en que la raíz siempre tiene dos soluciones, positivo y negativo. Y el valor absoluto se define como la raíz de a al cuadrado. La respuesta correcta sería el valor absoluto de raíz de 2 menos 1. Respuesta correcta es c. Esta podría ser correcta solamente si tomamos la raíz positiva. Suscríbete para más contenido de matemáticas. Yo soy el profe John. Esto fue más.